Si pudiéramos ver hacia atrás 60 años, nos encontraríamos una Costa Rica con 1.199.116 que continuaba buscando transformar sus tierras para que productos como el azúcar, la carne y el arroz pudieran satisfacer la demanda nacional. Como nos cuenta el doctor Joseph Tossi en una entrevista de nuestro material de archivo, la serie Vida en el Bosque Nuboso. Cuando empezamos a hacer funcionar el centro, era en gran parte por la motivación que nos dieran una actitud nacional de desarrollo ganadera en terrenos que no eran apropiados para una ganadería sostenible y en que estaban devastando los bosques del país, devastándolos, casi sin ocupar la madera para proponer e impulsar un desarrollo ganadera de bajo rendimiento que era netamente devastadora de los suelos del bosque, además de los bosques. Pero Lely Holdrich y Joseph Tossi tenían una noción de la riqueza de los ecosistemas en el territorio costarricense y una visión del trabajo que querían desarrollar. Y esa visión arrancó con una primera generación de profesionales costarricenses. La primera generación de personas costarricenses, porque entre los cinco fundadores no había ningún costarricense. Entonces es importante que había una primera generación que entró muy inmediatamente, que eran personas destacadas, científicos y profesores principalmente de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica, desde ese punto de vista, podemos decir que tiene un aporte importante, una influencia en el desarrollo del pensamiento y de cosas que ha hecho el Centro Científico Tropical. Esa generación se mantuvo, se fortaleció, participó en actividades importantes de conservación a nivel nacional. Ah, bueno, ahí entran también algunas personalidades que si bien habían estudiado en la Universidad de Costa Rica, no eran de la Universidad. Voy a decir un nombre, porque si yo me pongo a decir nombre, siempre voy a cometer la descortesía de no mencionar a algunos. Pero en este caso, por ejemplo, quien fue director del Catastro, don Mauro Rudín, era un socio del centro. Es una persona, qué increíble, era un profesional serio, honesto, responsable, como todos los que integraron el Centro Científico Tropical. Entonces, esa primera generación se estiró un poquito por algunos años, que entraron los primeros de la Universidad de Costa Rica y otros. Como dije, casi todos habían estudiado en la Universidad de Costa Rica, aunque tenía estudios de búsqueda fuera del país, en diferentes países, en Alemania, Holanda, Estados Unidos, Francia. Pero, este, pero eran anticos y eso fue también muy importante para que los costarricenses se impregnaran como costarricenses y la comunicación del conocimiento y la práctica del conocimiento no fuera hecho solo por extranjeros, sino que fuera hecho por nosotros. Es una manera de nacionalizar todo este espíritu conservacionista y la aplicación de ese conocimiento. El equipo sigue creciendo y se suman más profesionales a los que Raúl Solorzano, director del Centro Científico Tropical, llama la segunda generación. El Centro Científico Tropical ya con esta segunda generación, Si la extendemos, este, podemos decir que entraron pocas personas en adelante, pero siguieron entrando pocas. Y hay una razón por qué podían entrar muy pocas personas. Porque resulta que aquí en Costa Rica sucedió algo importante. Cuando se quería hacer un oleoducto que atravesaba del mar Caribe al Pacífico, la propuesta era por donde hoy está el Parque de la Amistad, en la frontera con Panamá, de lado a lado, por la frontera con Panamá. Y entonces, este, existía, por supuesto, ya, además del entusiasmo de algunos y del gobierno, ya existía gente que pensaba en lo que podía pasar con eso. Y se armó, tal vez algunas personas del Centro Científico Tropical participaron, pero no como organización. Había una organización que se llamaba, no sé si todavía existe legalmente, pero no la veo activa, ASCONA. ASCONA, que había tenido mucho impulso en su formación con el Centro Científico Tropical, pero era una organización de otro tipo. Era una organización más de la pelea por la protección de los recursos, por la conservación del ambiente, tal vez más ambientalista, y dar luchas por esto. Entonces, ASCONA dio la lucha e incorporó a diferentes gentes de la sociedad y de las universidades para tratar de detener ese oleoducto. En esa lucha nos dimos cuenta que, como era una asociación abierta, como todas son abiertas por ley, ¿verdad? Uno entra o sale, si lo aceptan, si lo aceptan, entra y si quiere salir, sale. Pasó una cosa, que desde el Ministerio de la Presidencia del gobierno en ese momento, tomaron con mucha gente la asociación. y ahí se inscribieron como asociados y la asociación feliz con tanta gente entrando, entraron como doscientas personas y pagaron una anualidad seguramente y ahí vean la cantidad de asociados que tenemos. Lo que no entendieron porque no existía esa malicia era que en la asamblea tomaron la junta directiva, tomaron todo y entonces para que no se opusieran al al proyecto, pero además nunca habían tenido dinero y hubo una donación importante de la IBE para ASCONA para su estructura, fortalecimiento y tal y pues entonces pensamos, bueno, qué peligroso en el momento que una organización como ASCONA tiene ese dinero y puede ser llamativo para otros y tomemos ASCONA ahora. Eso no pasó, sino que que era la duda y nosotros dijimos, bueno, estamos empezando a manejar una reserva que que nos ha costado no es que ha sido pérdida sino que hemos ido invirtiendo invirtiendo de plata del CST que no ingresaba por la reserva entonces la reserva era como y ahí como un pasivo para nosotros, verdad que nos estaba costando cada día más y lo seguíamos cubriendo pero empezó a llegar el turismo y a subir y empezamos a ver dinero y dijimos, qué pasa si se dan cuenta de que es un área protegida que está generando dinero y ahí nos quieren nos quieren quitar entonces hicimos una asamblea y modificamos los estatutos y se puso un límite de 50 personas para que no nos pasara lo mismo que había pasado con con ASCONA y el oleoducto en ese momento teníamos toda la razón este es un material elaborado en el marco del 60 aniversario del Centro Científico Tropical recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes Centro Científico Tropical Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde o Refugio de Aves Doctor Alexander Scotch Los Cucingos Facebook e Instagram ¡Gracias!